Bueno gente, lo que van a ver ahora es una partida que me saqué en mi canal de Twitch Una bastante hermosa partida Así que nada, perdón si es que se ve un poquito mal El tema que no es lo mismo grabar un video Que retransmitirlo en Twitch, en directo Así que nada, espero que les guste Si quieren ver partidas así, se van a mi canal de Twitch Matute Surede Acero Y nada, los dejo con la hermosa partida Yo voy a ganar yendo a Shifty Shack Ahora me pasa yendo bien el mouse Shack por ahí es todo ¿Qué es lo que me vaya a coger ahí? Y ahora lo piso, 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 piso No le preguntes al mago como lo hizo Ahora tengo que tenerlo ya Le uso un hechizo La escopetoide así, verde Rich, rich No le voy a ver tan rica Rich, rich Lalalalalala Limp, tim No le dejó ninguna escopeta a las que joder No le dejó ninguna escopeta a las que joder No le dejó ninguna escopeta a las que joder Piso, piso Piso, piso La voy a agarrar solo para ocupar lugar Y que no la agarre otro, boludo Yo no ganar alguna en directo, boludo Vení, gordo puto Puso, me refugó, boludo Ah, ya se me puso a joder con las trampas, boludo Está la base, boludo De piso Ahí está, boludo Dale, bolita de mierda Me tomo un par Cuando bordo no está mal Me tomo un par Eh, gordo chancho se puso a putear Porque el baby bueno sabe bien justificar Ahora Lo subo a la mesa Le encanta se expresa Le puse fresca pesa Ensalzado Tengo salsa César Esa Huesa Esa Me había hecho pija Me voy a tomar esto El porta a fort Eudón está el chamanista Mira ahora, boludo Es el salzado Tengo salsa Esa 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 No No Saquen clip Vieja Soy Nazi Igual el altobote ese Siete nada más ¿Por qué no te vas a comer una pija? ¿He volado a 360? ¿Dónde está? Ah, no entiende nada Ahí está, piensa que está a salvo Pero la aposta es que Lo puedo dar acá, lo tengo yo Pero dale, puto Dale Uh, tiene la escopeta de la nueva De la nueva ¿Qué es eso? No tengo venda No, no, hijo de puta No, no, no Qué muerto Pero no, porque me va a agarrar la zona Ah, bueno A él le va a agarrar la zona Se está peleando con otro Y tengo el repárquense en vieja A mí no me agarra A ver si Uh, me viene otro No, soy un pelotudo Bolido, pero escucho pasos Pero no ¿Qué es muy nardo? No, me viene otro Otro negro Negro Sos un negro Sos un negro Negro De gente negra, ¿eh? Oh, un franco estaría de Nazca ¿Qué tenía por acá? Uh, estas balas Eh, bueno ¿Qué hago? Voy a la mierda Me voy a la mierda Uh, necesito materiales ¿Dónde estaba el chabón ese que Me empecé a joder Y tenía escargo Yo decía ¿Le iba a agarrar la zona? Ah, ya lo vi Eso es un locor de rencio Pero yo construyo como ninja Entonces no pasa nada En serio le di Acá, zapete ¿Pero qué entero que somos? Son todos Soy un pelotudo Eso es lo que soy Una de estas No hay que venir Hijo de puta No, la zona Rápido, pendejo ¿Pero por qué construye para... ¿Dónde está? What? Sí, para mí, boludo Tengo que subir acá Tengo que subir acá Seguro ahí alguien, boludo Me va a repetear Dale, pelotudo Dale, pelotudo Estoy quedando sin materiales Y la verdad que no me gusta No me gusta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí está Cuavo, cuavo, cuavo Mucha gente hay por acá No Oye, tranquilo, viejo Es solo un pinche juego Es una forma de vivir Acá hay uno Acá sí Ya me viene el otro Es un rancio Que me viene jodiendo Ah, sí Ya centenares, boludo ¿Por qué no te vas a la reconea? No, mierda Lo mataron Uh, de la loma del culo Lo mataron además Uh, ese franco Doradoide Lo quiero Pero tengo miedo De volver Bueno, hay que jugar Hay que jugar Hay que jugar como ninja Ah, no era ese Era otro Me está jodiendo No, era ese Uh, no, no Me son caca Me son caca duro Uh, se me acabaron Los mini escudos De hecho estoy Re cagado, boludo Porque no tengo Mini escudos Tengo pocos materiales Por suerte Balas tengo, boludo Que balas es lo que siempre Después Te re caga Ah, ya ¿Dónde está, boludo? Uh, ya hay más cosas Acá hay mi escudo, boludo ¿Cuántos hay? Uh, tres ¿Qué dijo, boludo? Pero el tema de esto No lo puedo dejar Ya fue Dejo el franco Vamos a construir con metal, boludo Tengo re pocos materiales Siempre pierdo Porque tengo pocos materiales Que lo digo en serio No puedo quedar cinco Y yo agarrando materiales No, hijo de puta Es un hijo de puta ¿Viste? Cuando hay gente Hijo de puta Acá tenemos a una Dale, pelotudo Dale, vení ¿Tenés miedo? Uh, esto lo quiero Esto tiene mi nombre Tengo que agarrar los materiales Que tenía El chabón tenía materiales No tenía pocos Tenía bastante Vamos a recargar esto Vamos a recargar esto ¿Por qué no? Uh, estoy re nervioso Lo voy a agarrar Alguna vez Alguna en directo Si estoy callado Ya saben por qué Si es gentusa Vean esto por acá Hasta materiales ¿Por qué no te metes El francotirador Bien por el ano? Fue seguro Sí, es ahí Empieza a que me volviera a la zona Bolor Está acá atrás No Bien, 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 bien Viste cuando vas bien Bueno, así es como voy yo Voy a recargar todo Esto está bien Esto está bien Estamos bien Estamos bien Bueno Acá es donde se decide todo Si voy a ganar alguna vez Alguna en directo Si va a ser la primera o no Yo creo que sí, ¿no? Ustedes que opinan No te sabes spamear No, no te sabes spamear No, no te sabes mucho No, 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 no Sabés que sí Sabés que sí Tomá Vieja en directo Vieja se Al fin Una en directo Saquen clip Mira Rio Tal chonice Bueno gente Gracias por ver Capaz que esto va para YouTube Si está en YouTube Hola gente de YouTube Gracias por ver Y nada Acuérdense Que soy el puto amo Y nada Eso solo Está marre nervioso Chaval Oh, oh, oh I wanna give a love to you I wanna get to you now And really lose control Oh, oh, oh No matter what you say or do Tonight I'm gonna get you girl And really love you so No matter what you say or do 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 No matter what you say or do